Mi padre era alampista y mi madre se dedicaba a eso que eufemísticamente se llama sus labores, o sea, a trabajar como una mula. Ella se dedicaba a limpiar, a coser, a barrer, a cocinar, a criar a sus hijos, sus labores. Y en los momentos de ocio, en los pocos momentos que podía tener, mientras escuchaba la radio, complementaba el salario familiar confeccionando pijamas. A ella le dedico esta canción basada en una canción de cuna que ella me cantaba. Por la mañana rocío Por la tarde los mosquitos Quiero ser el abrador Por la mañana rocío 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 ¡Suscríbete al canal!